Evangelina, quería que me cuentes sobre el evento que se va a dar este sábado en Gropius. Bueno, buenas tardes primero y gracias por estar como siempre. Bueno, este sábado 21 para recibir la primavera vamos a estar nuevamente en Gropius haciendo un poco de todo lo que la gente ya está acostumbrada a escucharnos, a mí y a Luciano. Así que bueno, vamos a aprovechar para invitar a todos aquellos que quieran pasar un momento para comer algo rico, para escuchar música bastante variada este sábado a partir de las 22 horas. Contame, Luciano, ¿qué géneros tocan ustedes? Bueno, nosotros con Evangelio de Chiquitos tocamos juntos y hemos pasado como por muchas etapas, el rock nacional, después el folclore y un poco eso es lo que se plasma en lo que hacemos. Básicamente el repertorio gira en tres géneros, que es el folclore, el rock nacional y mucho de la canción latinoamericana o lo que también se llama trova, un costado más acústico, más o menos esos son los tres estilos que mezclamos. ¿Cuál es el trova, por ejemplo, que por ahí no es tan conocido como ese nombre pero lo conocen igual? Bueno, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, nuevos autores latinoamericanos como Fernando Cabrera, los argentinos como Lisandro Aristimuño, que si bien no es un músico de trova pero hace una mezcla, digamos, como vamos mezclando toda esa cosa de música que los chicos hoy dirían vieja, mis alumnos dicen vieja, que nosotros venimos tocando de hace mucho. Más el folclore, que lo vivimos en casa de chiquititos, y el rock nacional por generación. ¿Y hay algún repertorio, alguna canción que la gente siempre te pide? Mira, a ver, la gente que nos sigue ya desde hace un tiempo con este nuevo repertorio que contaba recién Luciano que hemos armado, es como que ya más o menos sabe un poco lo que se va a encontrar, pero después hay clásicos que siempre pegan, que cada vez que uno los toca la gente acompaña y les gusta cantar, que se yo, por ejemplo, puede ser Ojalá, después en el tema de folclore, las chacareras, digamos que la gente también, más allá de que sabe que la música que hacemos es como quien dice un poco para ir a escuchar y a disfrutar, sabe que siempre va a encontrar algún tema en los que ellos puedan participar, cantar y divertirse, que también un poco busca eso la gente, cuando sale a escuchar un show. Así que bueno, sí, siempre hay como canciones que tienen que estar, que sabemos que la gente un poco las está esperando y puede participar con nosotros. A veces hacemos un enganchado de Sui Generis y Ceru Giran y vamos cantando como pedacitos de muchos temas muy conocidos y la parte donde ellos cantan, me encantan. La idea un poco es esa, si bien el Lugropio es un lugar muy íntimo, muy chico, muy familiar y generalmente la gente que va es gente que tiene ganas de participar, de cantar, de escuchar y a veces nos tenemos que ir porque pasamos tres horas tocando y ya no vamos más y tenemos que parar pero se quedan ahí escuchando. Así que está bueno.